Mis amigas Mírame, descubre lo que siento Búscame, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un te quiero Óyame, me gustas y ya no podrás Escaparte de mí Cuando yo ya te veo a bailar Intentando olvidarme de ti Te apareces en una canción Y otra vez a volver a sufrir Yo quisiera poderte abrazar Y que sientas lo que yo volví Y no voy a dejarte escapar Hasta ser de ti Mírame, descubre lo que siento Búscame, escúchame un momento Bésame y verás que te voy a gustar Mírame, que ya te pertenezco Búscame, regálame un te quiero Óyame, me gustas y ya no podrás Escaparte de mí Mírame, que ya te pertenezco 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 Mírame, que ya te pertenezco